Buenos días, Yogunón. Estamos en Irala, celebrando la segunda edición de la Fiesta del Pan. En estos momentos me acompañan Lourdes, Charo y Laureano, que nos van a contar cómo están participando ellos en este día. Bueno, Charo, cuéntanos un poquito, ¿qué habéis venido a hacer vosotros hoy aquí? Pues nosotros somos un grupo que hacemos Tai Chi habitualmente por las mañanas, y vino un chico de Gastelecu a invitarnos a participar en la fiesta que teníais hoy aquí, y por eso hemos venido. Lourdes, ¿cuánto tiempo hace que practicáis Tai Chi? Pues yo particularmente unos seis años o así, pero tanto Charo como Laureano llevan en Amézola unos cuantos años más. Y la verdad es que es muy gratificante. El espacio que tenemos está muy bien, con el stank y demás, es relajante. Y bueno, pues el Tai Chi como ejercicio es una gozada. Es bonito, es agradable, nos viene bien y bueno, disfrutamos. Bueno, Laureano, ¿qué os ha parecido la experiencia de compartir eso que vosotros hacéis con el resto de la gente aquí en Irala? Estupendo. Una de las cosas que más me ha gustado ha sido cuando se han incorporado los críos. Y yo que, bueno, pues que es una cosa que es estupenda, nos viene bien para los mayores y para los críos y para toda la persona que practique esto. Lo que pasa es que aparentemente parece que es una cosa sencilla, pero no es tan sencilla. Muy bien. ¿Entonces habéis disfrutado de la experiencia? Sí, 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 totalmente. Bueno, eso ya casi lo teníamos garantizado al venir aquí y ya sabemos que la experiencia iba a ser bonita para nosotros. En principio, se tenía la intención de hacer como una exhibición, pero dijimos que una exhibición no merecía la pena, que lo bonito es que nos vean como actuamos todo el día a día, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho es lo que allí normalmente hacemos el día a día. Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh? Es así, que lo paséis muy bien. ¡Gracias!